Este video le mostrará cómo limpiar su impresora pronto. Necesitará las tarjetas de limpieza que venían en la caja con su impresora o puede pedirlas a su distribuidor más cercano. Asegúrese de que su impresora esté conectada a su PC. Abra la tapa de su impresora y retire la cinta de impresión. Saque el carrete de limpieza y colóquelo a un lado. Vaya a su PC y acceda al panel de control. Seleccione Dispositivos e impresoras y haga clic en el ícono de la impresora pronto. Seleccione Preferencias de impresión para iniciar el asistente. Luego haga clic en el botón que dice Limpiar impresora. Presione Limpiar. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla. Vamos a pasar por ellas en este momento. Diríjase a su pronto. Verá que el rodillo gira. Saque una tarjeta de limpieza de su embalaje e inserte el extremo angosto en la ranura de la parte frontal. Esta pasará sobre el rodillo y cuando haya terminado, se expulsará automáticamente. Gire la tarjeta y repita. Si es necesario, puede sujetar con cuidado la tarjeta contra el rodillo de impresión principal manualmente y moverla suavemente de lado a lado. Una vez hecho esto, ya está listo para cerrar la tapa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.